Las personas inmunocomprometidas, las personas que tengan las defensas bajas por cualquier motivo mayores de 3 años que hayan recibido cualquier esquema de vacunación disponible, se recomienda aplicar una tercera dosis en función de los planes provinciales a partir de los próximos días que vamos a trabajar en la planificación, la distribución y cada una de las provincias avanzar en ese sentido, las personas inmunocomprometidas que hayan recibido un esquema primario indicado para cualquiera de las vacunas disponibles contra la COVID-19, van a recibir una tercera dosis y las personas mayores de 50 años que hayan recibido el esquema de vacunación con vacunas inactivadas que es la vacuna Sinopharm, para también ampliar la protección, tienen la recomendación de recibir una tercera dosis. Este grupo es alrededor de 1.6 millones de personas en Argentina, así que son los dos grupos que tienen la recomendación de recibir una tercera dosis que es diferente a recibir un refuerzo. La tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección y el refuerzo después de haber recibido el esquema primario recomendado lo que hace justamente reforzar la inmunidad en forma periódica y eso generalmente es al menos 6 meses después de haber recibido el esquema primario. Los refuerzos en Argentina también están planificados, la Comisión Nacional de Inmunizaciones está trabajando en esa recomendación específica junto con las provincias y a partir de diciembre se va a empezar con el refuerzo, que es diferente a una tercera dosis, empezando por el personal de salud y escalonadamente como fuimos avanzando con nuestra campaña de vacunación. Y dos estrategias más que estamos tomando también para avanzar con esta mirada que tenemos que hasta que todos los países puedan vacunar a su población, recién ahí vamos a poder avanzar en dar vuelta a la página de la pandemia, es trabajar con las jurisdicciones que tienen puntos de frontera para ofrecer la vacunación en esos puntos de frontera, fundamentalmente Formosa con Paraguay, Salta y Jujuy, con Bolivia, avanzar para proteger fundamentalmente en las fronteras. Y finalmente también, atento que tenemos stock suficiente de dosis de vacuna para poder vacunar a todos los argentinos y argentinas en todas las etapas de la vida como compartimos, avanzar con la oferta a los turistas y las turistas que vengan a Argentina, fundamentalmente menores de 18 años, que son quienes van a poder ingresar sin tener la vacunación por turismo y por supuesto las personas que ingresen por alguna excepción, ofrecerles la vacuna cuando vengan a nuestro país a visitarnos. Y le paso la palabra al Ministro de Turismo para que pueda ampliar... Bueno, parece que se ve en la tercera...